No esperaba tu llamada Pero qué bueno que llamas La verdad tenía ganas De saber que fue de ti Ya ha pasado mucho tiempo Desde el día que te perdí Y aunque el tiempo haya pasado No pasa mi amor por ti No esperaba tu llamada Qué sorpresa me lleve Yo que siempre había pensado Que he olvidado Me quedé No esperaba tu llamada Esto sí me sorprendió Nada me ha alegrado tanto Que escuchar tu dulce voz No esperaba tu llamada Qué sorpresa me lleve Yo que siempre había pensado Qué olvidado Qué olvidado Que me quedé No esperaba tu llamada Esto sí me sorprendió Que nada me ha alegrado tanto Que escuchar tu dulce voz Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh